Estos días estuvo corriendo un audio sobre un supuesto rescatista que habla de que un amigo ecuatoriano le ha contado que las placas de Nazca, últimamente por los sismos que ha habido, una de ellas se ha sentado y la otra no, y la otra quedaba en el aire. A ver, este tipo de noticias, principalmente a mí me tocan los gemelos. ¿Cómo es posible que para empezar, si bien es cierto, nos dicen que una se ha sentado, solamente hay una placa de Nazca, no son dos? Entonces es imposible que una se siente y otra no, porque no existe. Y supongamos que existiera ya, o que de repente él dice que se ha partido, cosa que no tiene sentido porque eso es un apocalipsis. Si una de ellas se asiente y la otra no, no puede quedar una en el aire, eso es ilógico, con tanto peso, tanta presión, eso no puede ocurrir. Y lo último, estas placas no están a 20 kilómetros, están a 30 kilómetros. Inclusive el audio dice que estas placas se han hundido o se han asentado 20 kilómetros. No te vamos a hundir el país o el continente a 20 kilómetros, eso es un apocalipsis, ni un apocalipsis, es como que partir el mundo en dos. Tal vez quisieran decir que la placa está a 20 kilómetros, pero no, ni siquiera eso, la placa de Nazca está a 30 kilómetros. Hay un audio que voy a dejar al final sobre un especialista, el doctor Valderrama, que habla del tema y nos va a explicar un punto de vista más técnico. Ahora, por otro lado, las empresas meteorológicas que hacen sus estudios y predicciones sobre los posibles terremotos que fueran a haber, todo es especulativo, no tienen tanta información. Técnicamente, el margen de error que tienen los estudios climatológicos sobre la predicción de un sismo es 2 de 1. O sea, es como que le digas a un niño, oye, ¿va a haber terremotos de sueño? ¿Sí o no? Y la respuesta que te dé es 50% probable que ocurra o como que no. Un niño, una persona sin conocimiento de meteorología, un panadero, cualquiera te puede decir un margen de error de igual proporción. No digo que los panaderos, no estoy hablando mal de los panaderos, por si acaso, ¿no? Es importante lo que ellos hacen por nosotros. Sigan así, muchachos, alimentándonos con sus buenos panes. El punto es que no hay manera de predecir. Hay que estar preparados, sí, pero no caigamos en creernos esas historias. Mantengamos la compostura. Es bueno estar preparados, pero es más importante estar calmados. La verdad, siempre que veas un mensaje de WhatsApp o un audio, o inclusive una página de Facebook dando información, asegúrate de dónde viene realmente esa información. Muchas veces esa página de Facebook, por ejemplo, te habla muy técnicamente, pero no puedes asegurar nada si es que esa página no tiene nombre, no muestra a una persona hablando, o en todo caso, hasta la misma página no corresponde ni representa a ningún canal de televisión, a ninguna empresa, a ningún periódico, a ningún medio de comunicación. Así que no caigamos en estos juegos, porque lo único que hacen es que nos confundamos y nos alarmemos. Bueno, ya me desahogué. Si bien es cierto, es importante estar preparado para un sismo. Más importante es estar tranquilos y en calma. No caigamos en un pánico, en un alarmismo innecesario. Nos vemos. Bueno, respecto al audio que está circulando por redes sociales, es ya común que después de cada evento mayor que tengamos, estos audios medios secretos y medios sin sentido recorren por las redes sociales. Te cuento que este audio comenzó a circular primero a raíz del terremoto del Mantas en Ecuador hace dos años. Es más, si te fijas o si lo escuchas con más detalle, mencionan el nombre del vicepresidente de Ecuador en el audio. Bueno, sobre el tema de que dos placas de Nazca se han roto, eso es falso, no es posible. Existe una sola, solamente hay una placa de Nazca, que es una placa tectónica, que es una placa que de hecho está en gran parte del océano Pacífico. Y segundo, no puede ser que una se ha roto y otra queda colgando o queda en el aire, como dicen. Eso no tiene más sentido. Las placas tectónicas están mínimamente a 30 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre. Entonces, ni una puede quedar ni colgando, ni flotando, ni al aire, porque simplemente la densidad y la presión de la corteza terrestre no lo permite. De ahí, como te digo, es un audio, inclusive, no solamente falso, sino antiguo. Y bueno, espero que esta conversación te pueda ayudar. Buenas noticias y buenas informaciones y sobre todo certeras. Gracias, un abrazo. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.